Hola que tal amigos de Motosan, bienvenidos un día más al canal Maverick Viñales es el primer ganador de esta temporada en MotoGP El piloto español ha quedado por delante de Johan Zarco y Peco Bagnaya Esta es una de las muchas noticias que vamos a tratar en el vídeo de hoy Así que empezamos Aún así este repaso informativo lo vamos a empezar hablando sobre Jorge Lorenzo El ex piloto mallorquín se estrenó hace un par de días en YouTube Tiene ya un canal propio donde ha dicho que va a analizar carrera tras carrera Lo que debe de sí el mundial de MotoGP Y en uno de esos vídeos el propio Lorenzo ha insistido en la ausencia de Marc Márquez En lo que significa tanto para Honda como para MotoGP Para mí Honda sin Marc es como el FC Barcelona sin Messi En el fútbol hay 10 jugadores más, en la moto uno Con lo que es mucho más importante esa falta de Marc para Honda Que una supuesta falta de Messi para el Barça En ese sentido Jorge Lorenzo termina reflexionando sobre la posibilidad De que otros pilotos de Honda que no sean Marc Márquez También hagan algún podio esta temporada En este caso en este primer gran premio de Qatar Un spoiler para Jorge No ha sido así, no ha sido posible ver a Paul Espargaró Luchar por los puestos de delante en esta primera carrera Pero estamos convencidos de que poco a poco Entre otros Paul Espargaró y Nakagami, Alex Márquez Y cuando vuelva Marc Márquez Tendrán su oportunidad para luchar por alguna victoria Una de las novedades de esta temporada que ya hemos ido conociendo En este primer fin de semana de Mundial en Qatar Son los sensores que ha puesto dirección de carrera en puntos específicos en los circuitos En este caso en el circuito de los AIL Mae Webb es el director de carrera de MotoGP y ha explicado esta nueva herramienta Tenemos un nuevo sistema que tiene sensores de presión fuera de los pianos Por lo que podemos detectar con mucha precisión Cuando un piloto se ha saltado los límites de la pista La regla sigue siendo la misma El sistema se activa de forma diferente a las cámaras que usábamos antes Si un piloto se sale de los límites Inmediatamente se señaliza como que ha ido por fuera de la pista Como podemos escuchar en estas declaraciones de Webb Es un sistema bastante parecido Para asemejarlo con el fútbol Con el VAR Es un sistema que te dice enseguida si ha salido o no ha salido Y por lo tanto es un sistema mucho más preciso Que ayuda claramente a sobre todo en las fases de clasificación A saber si una vuelta es buena o es mala Quien no ha tenido el mejor estreno en este Mundial de MotoGP en 2021 Es KTM La marca austriaca Terminó el 2020 de una manera magistral De una manera en la que todo el mundo pensaba Que este año podía ser un año más que importante Para la marca No obstante la verdad es que como decimos el inicio No ha sido del todo bueno Y internamente ya están hablando de algún tipo de crisis Falta un poco en todas las áreas Es increíble lo dinámico que es el campeonato del mundo La mejor vuelta del circuito ha sido pulverizada en siete décimas Es sorprendente como todos los fabricantes Han vuelto a encontrar el tiempo de vuelta Especialmente en una fase en la que el desarrollo de las motos Se está técnicamente congelado Eran declaraciones de Pete Beyer Uno de los altos directivos de KTM Las sensaciones que ha tenido esta marca durante todo el fin de semana Han sido no muy buenas Y veremos si poco a poco Como dice el propio Beyer Esas sensaciones van mejorando carrera tras carrera Porque él mismo indica que el Mundial de MotoGP No solo se corre en Qatar Sino en otros circuitos donde KTM seguro que será más rápida Y como siempre si has llegado hasta aquí te tenemos que pedir que te suscribas a nuestro canal Si es que aún no lo has hecho Que le des un like a este vídeo si te está gustando Y por supuesto que actives la campanita para ser el primero en enterarte De que Motosano ha subido un nuevo vídeo al canal Nos metemos ya de lleno en lo que han sido las carreras de este fin de semana Este primer gran premio de la temporada Empezamos como no con Moto3 Donde ha habido victoria español Hablamos de Jaume Masia El piloto español Tiene una temporada más que importante por delante Y empieza de la mejor manera posible Moto3 ha sido una carrera de las de toda la vida La temporada pasada ya no estuvieron acostumbrados A tener un grupo bastante grande en la cabeza de carrera Y en este caso ha sido Jaume Masia el más listo de la clase Y quien ha conseguido la primera victoria de la temporada El podio de Moto3 lo cierra Pedro Acosta en segunda posición También español Y Darren Binder el sudafricano Más atrás Sergio García ha terminado en cuarta posición Gabriel Rodrigo quinto Y Nicolo Antonelli sexto Destacar entre otros nombres Un debutante El de Pedro Acosta Que ha terminado segundo Y también el de Ethan Guevara El mallorquín ha quedado en séptima posición Y ha estado luchando hasta el final Por estar en el podio Pasamos a Moto2 Ahí durante todo el fin de semana Ha habido un único nombre El de Sam Lowes El piloto británico Ha dominado claramente Tanto la pole en el caso del día de ayer Y sobre todo la carrera de hoy El británico como decimos Ha estado imperial desde el principio de la carrera Hasta el final Y se ha coronado como el campeón En este gran premio de Qatar Se ha llevado la primera victoria de la temporada Veremos si es capaz de mantener la regularidad Que sí que consiguió la temporada pasada Y recordemos que incluso en 2020 Estuvo luchando hasta el final Para llevarse el título de Moto2 Pero en esta carrera como decimos Sam Lowes se ha llevado la primera victoria De esta temporada En el podio tras Lowes Encontramos a Remy Gardner Y a Fabio Dillán Antonio Cerrando el top 5 Está Marco Betsechi Y un gran debutante Como Raúl Fernández Y cerrando el top 10 Tenemos a Roberts A Dixon A Shooter en octava posición A Bethneider en novena Y a Jorge Navarro el español Cerrando el top 10 De esta primera carrera de Moto2 Como vemos el mejor piloto español De esta categoría Ha sido Raúl Fernández Terminando en quinta posición Recordemos que debuta esta temporada En la categoría media del mundial Dio el salto Tras estar la temporada pasada En Moto3 Y estar luchando Casi cada carrera Por la victoria Al final dio ese salto La estatura Tuvo algo que ver Y la verdad es que el estreno Ha sido bastante bueno Ya dejó alguna pincelada De lo que podía ser Este fin de semana para él Durante el sábado Durante el día de ayer Clasificando muy bien Y en esta carrera Ha estado luchando Por el podio hasta el final Lo que finalmente Ha terminado en quinta posición Llegamos ya a la última noticia Por así decirlo Toca comentar Lo que ha sucedido En MotoGP Una carrera Bastante emocionante De principio Hasta el final La verdad es que Ha habido muchas alternativas Parecía que primero Johan Zarco Y Peco Bagnaya Iban a ser Los hombres a batir Y así ha sido Porque Maverick Viñales Se ha puesto el mono De trabajo Ha empezado a hacer Los tiempos Más rápidos De toda la carrera Y ha conseguido Adelantar a las dos Ducati Y alzarse Con la victoria En esta primera carrera Del mundial De MotoGP Así que Viñales Como decimos El primer ganador De MotoGP Maverick Viñales Ha quedado en primera posición Seguido por Johan Zarco Y por Peco Bagnaya Joan Mir El campeón del mundo Actualmente Ha hecho una gran remontada Salía décimo Y ha terminado En la cuarta posición Luchando hasta la última vuelta Por entrar en el podio En quinta posición Está Fabio Quartararo Cerrando el top 10 Encontramos a Alex Rins Alish Espargaro Paul Espargaro Jack Miller Y Enea Bastianini Hay bastantes nombres concretos Que tenemos que comentar El primero de todos Johan Mir Salía décimo Una gran remontada Ha terminado cuarto Y la verdad es que Ha estado luchando Por el podio Hasta el final En la última curva Es más Había adelantado a Zarco Y estaba segundo Después en la recta Ha pasado lo que tenía que pasar Que las dos Ducati Han quitado Todas las pegatinas De la Suzuki Y ha dejado a Johan Mir En cuarta posición Por otro lado Destacar también De manera más negativa El nombre de Jack Miller El australiano Era uno de los claros favoritos Para llevarse Este primer gran premio De la temporada Los tests Fueron bastante buenos Para él Y la Ducati Y también La clasificación Dio la sensación De que Podía estar ahí Podía estar luchando Por llevarse El primer gran premio No obstante Un par de caídas Durante el fin de semana Y tal vez La configuración No más adecuada En la Ducati Le han privado Por estar luchando Por el podio Y finalmente Como decimos Ha terminado En novena posición Pues esto ha sido todo Amigos Como siempre Nos dejáis vuestra opinión Sobre este último tema Que es El gran premio De Qatar La victoria De Maverick Viñales Cerrando el podio Con Zarco Y Vagnaya Así que Nos ponéis en comentarios Que os ha parecido Esta primera carrera Que esperáis Del próximo fin de semana Si queréis Que estos mismos protagonistas De hoy Van a serlo también En siete días En fin Nos dejáis Vuestras impresiones Sobre este primer Gran premio Nosotros volveremos mañana Con un nuevo vídeo Y mientras tanto Como no Nos podéis seguir leyendo En nuestras redes sociales Y en nuestra página web Motosan.es Así que lo dicho Nos vemos mañana Adiós Adiós Chao 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 Chao